Vamos a brillar todos, esta noche de nosotros, dice así, suelta la DJ ¡Vamos arriba legales! Quiero que me acompañen en esta versión que dice así Me dijeron en el sol, me la paso pensándote todo el día Imaginándome que eres mía y que te puedo besar Dime que tal, si tu cama ya no está vacía Si ya tienes una compañía, ¿por qué a mí no me va igual? Es que me siento solo, con mi corazón vacío Por la noche tengo frío, pues no tengo tu calor Es que me siento solo, dicen que ya no sonrío Desde que no estoy contigo, pues contigo tenía dos Y es que me siento solo y a veces lloro porque te añoro No encuentro el modo de cerrar este ciclo, baby, para continuar Es eso que tu ausencia me hace mucho mal Tierra en contra la manera de recuperarte Si para mí era lo más importante Y aunque pases tiempo seguimos distantes, no logro olvidarte Porque yo me la paso pensándote Y en mi sueño buscándote Aunque seguimos distantes, no logro olvidarte Porque yo me la paso pensándote Y en mi sueño buscándote Y en mi sueño buscándote Y en mi sueño buscándote Aunque seguimos distantes, no logro olvidarte Es que me siento solo, con mi corazón vacío Por la noche tengo frío, pues no tengo tu calor Es que me siento solo, dicen que ya no sonrío Desde que no estoy contigo, pues contigo tenía dos Oye, yo sé que te dijeron que yo era feliz También que te contaron que yo era feliz Pero nadie contó lo que decía de ti Nadie contó lo que decía de ti Que siempre existía una manera De hacer que las cosas fluyeran Si en mi zapato se estuviera Dime la verdad que les quieras Porque yo me la paso pensándote Pero no sé qué debo hacer Si volver a entregarme, por asignarme Porque yo me la paso pensándote Pero no sé qué debo hacer Si volver a entregarme, por asignarme Siento solo, con mi corazón vacío Por la noche tengo frío, pues no tengo tu calor Es que me siento solo, dicen que ya no sonrío Desde que no estoy contigo, pues contigo tenía dos Ya va a dedicar Con el que soy un puto distinto Y me lo canta Un mamito tú 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 Y siempre existía una manera Y hacer que las cosas fluyeran Y hacer que la canción Ésta no es la manera ¿No? y lo tenés a todos yo tenés a todos y lo tenés a todos vamos a ver si la gente que está aquí se sabe este cover que dice así yo creo que sí voy buscando una veli como tú la quiero así quiero que te enamores como estoy yo de ti para sangriarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores para que pienses en mi como yo pienso en ti oye, ahora que estoy aquí tengo la oportunidad de presentar mi nuevo sencillo y yo quiero irme con la ilusión de que a ustedes les ha gustado ese tema ¿Dónde está la gente que le gusta del reggaetón duro? ¿Dónde están las mujeres que se quieren ir conmigo esta noche? pero sonó muy poco ¿Dónde están las mujeres que se van conmigo esta noche? Dícero El siguiente tema se llama ¿De secuestro? Dicen ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 Nos conocimos de casualidad Cosas que suelen pasar Tengo una belleza sin igual Pero contigo esto no es normal Te digo que vamos allá No puedo disimular Con esos oditos que me matan Solo te quiero preguntar Que si tú quieres ese encuentro Que nadie se entere de los muestros Para evitar los envidiosos Andan pendiente a nosotros Si solo nos quieren ver más Que si tú quieres ese encuentro Que nadie se entere de los muestros Para evitar los envidiosos Andan pendiente a nosotros Si solo nos quieren ver más Y baby ya dime que sí Si sabes bien que soy puesto pa' ti Desde que te vi me volví un adicto a ti Me la paso gustando la manera De hacer mami que conmigo tú quieras Y la pasamos ricos estando solitos Aunque pa' mi que me tienes loquito Me mata con color yo me derrito Por ser el dueño de ese cuerpecito Y la pasamos ricos estando solitos Aunque pa' mi que me tienes loquito Me mata con color yo me derrito Por ser el dueño de ese cuerpecito Si tú quieres ese encuentro Que nadie se entere de los muestros Para evitar los envidiosos Andan pendiente a nosotros Si solo nos quieren ver más Si tú quieres ese encuentro Que nadie se entere de los muestros Para evitar los envidiosos Cuando andan pendiente a nosotros Si solo nos quieren ver más Y siempre yo te hago saber Cuando te pienso mi linda mujer Te quiero ofrecer mi calor Cariño en tu piel Mi clave sube en cada anochecer Son mamacita de hace querer Y la pasamos ricos estando solitos Conté pa' mi que me tienes loquito Me mata con color yo me derrito Por ser el dueño de ese cuerpecito Y la pasamos ricos estando solitos Conté pa' mi que me tienes loquito Me mata con color yo me derrito Por ser el dueño de ese cuerpecito Conocimos de casualidad Cosas que suelen pasar Tiene una belleza sin igual Pero contigo esto no es normal Te digo que va más allá No puedo disimular Con esos gritos que me mata Solo te quiero preguntar Si tú quieres que secuestro Que nadie se entere de lo nuestro Para evitar los envidiosos Que andan pendiente a nosotros Si solo nos quieren ver más Y si tú quieres que secuestro Que nadie se entere de lo nuestro Para evitar los envidiosos Que andan pendiente a nosotros Si solo nos quieren ver más Yo te voy a explicar Lo de nosotros es futurístico Dulce para baby, dulce para baby Oye, carne, bitch Díselo, venjo Ya, repartiendo el verdadero caramelo Dice, óyeme, yo me quiero ir de aquí Pero yo quiero saber que ustedes han aprendido Aunque sea un cachito de ese coro Entonces, nos vamos a ir con las terminaciones Dice, y si tú quieres te secuestro Que nadie se entere de lo nuestro Dice, para evitar los envidiosos Que andan pendiente a nosotros si solo nos quieren Dice, que si tú quieres te secuestro Que nadie se entere de lo nuestro Para evitar los envidiosos que andan pendiente a nosotros Si solo nos quieren ver mal Gracias Gracias